hola todos un saludo aquí estamos tenemos con otro let's play en esta ocasión vamos a recordar este clásico de los videojuegos air combat o más conocido como es combat de la saga el primero de ellos ya que no me he pasado en la saga no he jugado seguro los he visto no he llegado a jugar y ya que vamos a iniciar y vamos a jugar a uno empezado por el jugado es este vamos a ver qué tal está bonito si gusta uno jugarlo y si vemos cómo era el inicio de esta saga la saga que tuvo bastante éxito como parecido a la saga ricky raiser tenemos nuestra entrega hasta el 7 de la saga es combat y no bueno algo que también que se diferencia estos juegos de esta saga era por la historia creo que el 1 y el 2 no destacan tanto en esos temas más o menos misiones pero bueno nada mal estamos bajo que este show porque sé que permite mejorar más el juego no aunque bueno puede jugarlo perfectamente tanto en beatle como en bajos retos como en la que estoy yo estoy con la versión suelta de ataque este show y bueno vamos a ver qué tal está el poquito cualquier cambio como siempre sabéis yo lo voy notificando si tengo que hacer diferentes ajustes ya que estamos con un emulador que nos permite hacer eso el juego parece muy arcade en su presentación vamos a ver opciones tenemos configuración de teclas no admite el modo o sea el mando dual shock no tenemos tenemos un mando como digital en aquellos tiempos pero que había bueno a ver tenemos ir abajo ir arriba y la madre creo que es la que es la que es la que se siente en la vierna siguiente objetivo esto que era novato experto no ponemos el modo novato lo ponemos el modo novato que como viene por defecto freno afterburner vale no tenemos los dos gatillos de abajo no se usan para nada ya un led ahora eso solamente cambia eso no lo vamos a dejar así para la equis es ametreadora misiles y el siguiente objetivo el de aquí vale perfecto mapa pausa cambiar la pista o sea que no tendría mucho mucho misterio creo que da que este hecho cuando usa el digital automáticamente te asigna el analógico derecho e izquierdo pero bueno configuraciones son de sonido no creo que actual vamos a guardar ah no hay nada para salvar pues nada vamos a empezar directamente te digo esta pantalla es muy de de arcade tenemos el sonido a 30 vale no tiene logros el juego bueno tenemos un player vale y bueno no he jugado así que no no sé lo que me voy a encontrar y bueno no he jugado así que no no sé lo que me voy a encontrar you are the cream of the world's forces this country desperately needs your help six months ago an extremely well armed and dangerous force carried out a coup d'etat attempts to free our country have been foiled by repeated surprise attacks Para evitar escalar esta guerra Y causar piernas inaceptables Vosotros deseamos emplear vuestros servicios Los aéreos y la eliminación De la superioridad del enemigo Siguiente la escala en nuestro favor Usted recibirá remuneración Comensurante con sus posiciones Como el primer top gun del mundo El juego es muy arcade Es muy de la época Creo que a partir del 3 Ya de incluirán una historia Más elaborada Vale Tenemos un mapeado Por lo que parece A view Este es el avioncito que tenemos F4 Crédito 0 Precio 75.000 Tenemos como dos aviones F14 Este es un poco equilibrado en todo Y el F14 vale 300.000 Pero no podemos comprarlo Bueno, no es venderlo Creo que tenemos esos dos aviones Los puntos rojos me imagino que son las misiones Vale, misión 1 Destruye a... Bueno Ah, pues si dices eso Las reservas enemigas La de... Las reservas enemigas Inteligencia Un equipo de entrega enemigo Se mueve para resupplyar Su posiciones Debes tener la advantage Debes tener la prioridad Debes localizar Su superioridad Para la duración de la operación Target Un equipo de entrega C5A Un equipo de entrega enemigo Un equipo de entrega enemigo Debes terapia enemigo Debes terapia enemigo Los colores no me gustan nada Los colores no me gustan nada Para que los colores del Sine Road Pero... Vamos a ver A ver qué tal Ya sabéis Yo siempre juego En formato original No expandimos la pantalla Porque si no genera bugs Errores En algunos juegos no En otros sí Prefiero la experiencia No vas parecida Vale Abajo Es arriba No 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 Es El enemigo Debes Se encuentra en pérdicas Ahora ¡Niño! 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 Parque ¡Niño! 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 ¡Puede el honor de nuestro pecho! ¡Fijaos! ¡Puede el honor de nuestro pecho! ¡Puede el honor de nuestro pecho! ¡Muy bien, sigue con él! ¡Puede el capitán de la montaña del pecho! ¡La guardaña de nuestro pecho! ¡No puede ser! ¡Vamos a hacer con el pecho, amigo! está puesto a lo mejor está puesto el control en fácil y tal es por eso creo que es que tenía el logro no puedo asegurar pero creo que el que me recoloca el avión a lo mejor tendría que haber puesto en modo experto puedo cambiarlo es la vista bueno tendría que haber probado él pero así puedo parece que me ha chocado vale es que no tengo como un control del avión bueno lo hemos hecho fatal pero es que no tengo control sobre el avión o sea es como si girara y gira o sea no sé normalmente en los juegos de aviones consigo llevarlo pero es como si el modo fácil girara directamente en la el avión solo no es como como diría un juego de coches el modo asistido ese no que te gira solo en las curvas o que te ayuda y te sientes como raro no como diciendo parece como que nos es como eso no como parece como que yo no controlo el movimiento hay no bueno elegir bueno fuera culpa de bueno vamos a ver ha sido un poco lamentable pero bueno estamos aprendiendo no sé si con dos o tres la con tres es que es que como si no como si no como si no girara mucho y creo que está hecho como digo así puestas a la izquierda o la derecha lo vas llevando o bueno eres pero entonces yo voy arriba abajo como la de El enemigo está reduciendo. El enemigo está reduciendo. El enemigo está reducido. El enemigo está bloqueado en el target. ¡Listo! 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 No quiero salir. ¡Listo! 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 ¡Mapas! Es que creo que solo tienes que girar izquierda o derecha. Para... Para derecha. Normalmente es abajo. Para subir hacia arriba, ¿no? Y inclinar. Creo que está puesto... Está muy simplificado y por eso me estoy... Confundiendo un poco. Tenemos fuel. Tenemos que ir con tres misiles. El enemigo está ubicado. Los enemigos está ubicado. Los enemigos están encontramos por esta ayer. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Lgriff a hiding! Hay que acostumbrarse a... A pulsar solamente izquierda o derecha Esto no va a pasar Probaré luego el... El modo... Lo tenemos delante El enemigo está enfocado El enemigo está enfocado en fuego El enemigo está enfocado El enemigo está enfocado El enemigo está enfocado en fuego ¡Vamos! ¡En adelante! El enemigo está ubicado. ¡En adelante! El enemigo está ubicado. ¡Vamos! ¡Pinko! ¡Yahoo! ¡No les dejan de salir! ¡Vamos! ¡Ah, mira! Sí que tenía logros. Vale, ahora miraremos el... ¿Para qué? 500.000. ¡Cómo se ve ahí! A ver, podríamos ajustar alguna... El PGXP o algo, pero no... Como no vemos... Siempre es que parpadee nada. También no sé cómo guarda esto en la partida. Ahora probaremos el control experto. Que nos agrega en los dos gatillos. ¡Uy, mira! Tenemos como dos logros. Si voy hacia atrás... Ah, puedo irme hacia atrás. Ah, sí, vale. Vale, vale. Vale. Entonces, si le damos Start, select... a ver si nos deja cambiar y ponemos claro aquí el experto nos pone exactamente lo mismo pero claro esto es girar a la izquierda girar a la derecha no tiene más el avión ya se ajusta como si fuera un coche y aquí es como la de arte para la izquierda o para la derecha bueno si es lo que cambia simplemente después tienes el yao ese que no se lo que es vamos a ver a ver como es si nos dejamos el modo fácil como también estoy con el analógico a veces si tocas un poquito para arriba o para abajo pero bueno no debería influir mucho lo tenemos ahora no tenemos ninguna más que esto tenemos que ir a misión 2 superioridad de compás cambiamos de avión vamos a ver La fuerza de bomba. Vamos a ver ahora el control. Lo mismo es un caos y muero otra vez. No me da cuenta. Vale. He fallado. Hemos muerto. ¿Tenemos continuado algo? Esto se va a hacer tedioso. Vale, hostia, pues... Podemos continuar desde la última vez que lo hemos salvado. Hostia, ¿no? ¿Desde el principio? ¿Desde el principio? Pero no ponía... ¿Salvar? Espera un momento. Joda. Hostia, ¿desde el principio? Ah, usted. Ponía ahí LOAD. Vamos a... Dale caña al emulador. Que ponía que incontinúe. Vale. Tenemos la configuración bien, ¿no? Sí. Claro, ahora... Esto va yo súper emocionado. Pero claro... Claro, hay que poner LOAD, ¿no? Claro, el problema es que hemos perdido una vida. Hostia, qué putada, ¿eh? Jej. Vale, vale, vale. Ay, joder, es que le das... Creo que hay que darle a estar, ¿no? Sí. Aperenamos la carga. A ver... Claro que no estaba... Al cambiar el control, pues es claro, me he controlado un poco raro. Oh... Claro, ahora no era girar. Yo creo que sí que da control, ¿eh? O eso... O se me ha ido un poco la... Se ponen la musiquita. Está guay. A ver... Primero vamos a... A la cabeza. Fierta, ahora. A la cabeza. 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 Me just plané lo queějé. YourView is notile. Te van poniendo. No the van poniendo los... A ver. Te acostumbro a uno, né? No sé. Estoy muy cerca de ellos. Yo creo que no no creamos nada. Tendríamos que alejarnos un poquito más. ¡A la izquierda! ¡Nombre con las 6! ¡Nombre con las 6! ¡Col! ¡Col! ¡Oye! ¡Nombre con las 6! ¡Nombre con las 6! ¡Aquí está! ¡Muchas retornos y misión, hermano! ¡Estoy perdiendo todo! ¡Los enemigos están ubicados! ¡En las manos! ¡Los enemigos están ubicados! ¡Suscríbete! ¡Muchas retornos! ¡Hijo de madre, tío! ¡Josia! ¡Muchas retornos y los tiros! ¡Vamos! ¡En el cabeza! ¡Estoy despeguado! ¡En el cabeza! No sé por qué, pero me está costando más de la cuenta. Enemio en la lucha. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Me cuesta bastante en este juego, no sé por qué centrarme en los enemigos. ¡Vamos! 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 ¡No les dejo de la lucha! ¡Vamos! 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 ¡En la izquierda! ¡Dre el enemigo! ¡Dre los dos! ¡Dre los dos! ¡Dre los dos! ¡Y un virus! ¡Dre los dos! ¡Dre los dos! ¡Dre suplices! ¡Dre los dos! ¡Dre los dos! ¡Dre los dos! ¡Vamos! 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 ¡No le deje a salir! ¡No le deje a salir de allá! ¡Hablame a la mano! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Los enemigos localizados! ¡Este es nuestro objetivo! No se ve mal, ¿eh? Mira la base. Ahí está. Me ha costado, ¿eh? Bueno, pero lo hemos conseguido. Ah, lo que podemos comprar, ahora estaba yo echando, claro, ahora tenemos dinero, podemos comprar aviones. Primero vamos a guardar, porque aquí como cuánto, o sea, las vidas y eso te dan vidas. Nueva Aircraft, vale, tenemos un nuevo avioncito, ahora tenemos una nueva misión, la 3. Nueva Aircraft, vale, tenemos, podemos comprarlo, MIG. El F-117 me encanta este tío. ¿Cuánto vale esto? Precio 600.000. Wow. Esto vale 400.000. Esto tiene mucha defensa, ofensa, estabilidad, power, movilidad. Esto tiene... Nada. Me mola un montón, tío. Un F-1, F-4, el que tenemos. Ah, claro, dos aviones. Claro, claro, claro. Como me han roto el otro, porque me he estrellado. Claro, he perdido el F-14. Ah, claro. Hostia. Claro. Los aviones que tengo en las vidas son los aviones que podemos comprar. Podríamos... Claro, y este no lo puedo comprar. Oh, son los aviones que tenemos disponibles. Vamos con el MIG este. Este es bueno. Uh, ahora tenemos un MIG-31. Este, quieras que no, pero este vale 300.000, ¿sabes? El chiquitajo este. Este es el más baratijo. Pero ahora tenemos otro Eriker. Vale. Hmm, interesante. Las vidas son lo que tú compras. Vamos a guardar. Lo tiene guardado automático. Y esto sí, nos parece un poco tonto, ¿no? Pero en la época esto no molaba, tío. Esto de poder grabar la partida para poderla continuar en otro momento molaba. Era novedoso. Vale. Vamos a ver. Intercepta. Ay, no he elegido... Vale, tenemos que destruir todos esos. ¿Con el MIG o el F4? Ofensiva, poder... Vamos a elegir el F4, ¿no? Está un poco lo mismo. No sé los logros cuáles serán, pero bueno, claro. Tampoco... Si no tiene restricción de estos, va con el avión que tenga. Debo ser elegido el MIG. Ahora que lo pienso. ¿Estás listo? Bueno, tampoco estoy con la... Con la... La música es diferente. 65 misiles. Mola. Que por su madre. Este es el del chico. Este es el circo. Es extraño. Caos el pilas eso. Easigamos la posición. Pedir otra pregunta. Chinas el pilas. Vale, empieza en el 100% de combustible. ¡Esc Mango! ¡Hasta la cabeza, Union! ¡Nunca en el lado de la Siem! ¡Nunca en la cabeza, Emilio! ¡Hasta la cabeza! ¡La Fiesta, la Sanz! ¡Nunca en el lado de Royal! ¡Rencarlo! ¡En la cabeza, o sea! ¡Yup! 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 en la música muy cerca para darle con la hombre te anima mucho es muy arcades no podemos ahí lo tenemos guau sí estoy reduciendo pero ahí está para ese está yendo no tenemos de culo eres mío usted aquí vamos a montar la música vamos a generando ahí que recordar que la que la play pues ya su distancia aquí no han puesto mucha niebla aporte está muy está muy No sean bonitos. Los arrestos a nivel del enemigo en adalah peper! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuerza! ¡Yup! ¡¿Qué haces?! no te hemos conseguido 267 mil claro no podemos tampoco parmear misiones o sea me recuerda un poco a Liu un escuadrón porque vas eligiendo más el super nintendo vas eligiendo el sitio con el dinero vas comprando armas y esas cosas hay que comprar me recuerdo un poco a eso estructura guardamos que guardar en cada misión porque pero de momento me está gustando no me desagrada no te voy a ver si o si tenemos que ir a la 4 si o si tenemos que ir a la 4 esto no van 700 mil ésta es más para el objetivo del centro de comunicación el objetivo por algunos y condiciones de estamos en por la noche a la lounge con soporte esto es con ayuda podemos elegir no vale o sea me quitan si me pongo con ayuda me quitan 117 dnf 2 si queremos ayuda y no solo nos da 100% de la recompensa no vamos a ir solo y ahora si quiero que me ayuden tengo que pagar 100.000 pavos me descuentan ahí la recompensa vamos solo aunque quizás tenemos que ver mira de noche tío vale ahora tenemos full 100% y mira mola los edificios es diferente el control de este avión que potencia tiene no es ah es go vamos vamos ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Ahora mismo no tengo ni idea de dónde estoy! ¡Vamos a la derecha! ¡Ahora mismo estoy en la derecha! ¡No sé si estoy derecho o al revés! ¡Jajajaja! ¡Ya me he localizado! ¡Más o menos! ¿Dónde están los enemigos? ¡Ah, vale! ¡Ya nos hemos cargado uno! ¡Vamos por los otros! ¡Ya están! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Ahora ya disparan! ¡Ahí están! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Puedelo! ¡Puedelo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Los estén en nuestro 5! ¡Feliz enemigo en contra! El target de enemigo está encado. ¡Vale! ¡Vale! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡Se nota más tosco este avión! Ah, se ha escapado Se nota bastante duro Tenemos tiempo, no sabemos tiempo, no hay tiempo El enemigo está ubicado Lo perdonan El enemigo está ubicado En la red En la cabeza El enemigo está ubicado El enemigo está ubicado ¡Fuera! 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 El enemigo está ubicado Pero esto no, ¿no? No tengo que... No, eso está detrás del edificio ¿No está por aquí? Ah, ¿no? ¿Era el edificio? El enemigo está ubicado Tenemos que ir para allá, ¿no? Creo yo El enemigo está ubicado Espero que el enemigo está ubicado ¡Fuera! ¡Fuera! No quiero mojarlo ¡ uponoacağımалог , no entrando que el enemigo está ubicado! El enemigo está ubicado El enemigo está ubicado El enemigo está ubicado El enemigo está ubicado o ya De Mohntar Sulu Los enemigos de escondidas. El enemigo de escondidas. Los enemigos se ubicen. ¡Una cabeza! En la frente. El enemigo bloqueado en el target. ¡Tengo que ir! El enemigo en la frente. El enemigo bloqueado en el target. ¡Muy bien! ¡El enemigo bloqueado en el target! ¡Muy bien! El enemigo bloqueado en el target. ¡No le deje salir! ¡Pero no! ¡Lo perdí! El enemigo en la frente. El enemigo bloqueado en el target. 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 Casi la cagamos. No quiere usar Quick Save. Creo que con simplemente un toque. Tenemos daño. Tenemos que haber hecho una pasada rápida. Hay que hacer una pasada rápida. Esto ha sido muy arriesgado. Me he aproximado lento y las torretas esas me han reventado. Hay que hacer una pasada rápida. El enemigo está ubicado. El enemigo está ubicado. ¡Muy en nuestra pieza! ¡Muy en nuestra cabeza! ¡Está en la caja! ¡No me aun! Entendido. Es que no me dejan la caja... No, no te doy. ¡Muy en nuestra cabeza! ¡Ay, no! destruir más objetivos nos dan más más pasta lo suyo es destruir eso, todo lo que podamos porque nos van a dar mucho más pasta nos han dado 140.000 lo cual nos podemos comprar ahora un avión tipo más guapo nos quedan 15 minutillos vamos a hacer una hora por ahí algo podemos comprarnos el problema es ese avión que que me quedo esperando como que se guarde y tengo que darle ah, tenemos 2 ahora ah, 3 misión 6, misión 5 tenemos el 117 TPA18 TNDF un F15 este mola que otro es feo el 31 está guapo y el F4 este mola este de aquí está guapo vamos al F15 tenemos perdido el F14 pero nos pillamos el F15 mira, tenemos otro F15 podemos comprarnos dos F15 ah, no este es el que tengo yo ahora vale podemos ir a misión 5 y esto que es ah, vale al siguiente punto vale a 5 destruye bueno, las tuberías un acueducto vamos a pues no, mierda que he guardado en el creo que creo que he guardado en el que no era guardado que no era me he dado rápido vale vamos a vamos a 5 120.000 los policías indican un lienzo en su infraestructura de combustible una sola pipeline transversa todo el olio de crudo de su campo a su refinería destruye la pipeline y la refinería el objetivo la planta de refinería y el campo de olio usen la pipeline como referencia a la refinería ubicada en el centro de la planta la planta de refinería de petróleo destruy vale tenemos que destruir la planta vamos a ir con amiguitos ¿por qué no? a ver es que a ti sergeo venga y yo con el F15 venga pero es vamos a ir con amiguitos ¿por qué no? a ver antes del terreno no sé qué marcará como objetivo ad poreno Vale, no hay nada. El enemigo en contra. El enemigo está localizado. El enemigo volvió a hopefully en 12 o'clock. ¡A nuestra izquierda! ¡Suscríbete a nuestro externo! El enemigo en contra. ¡Oh, 12 o'clock! ¡A nuestra izquierda! ¡En la derecha! ¡Para la derecha! ¡No me ha dicho en ningún momento que pueda darle orden! ¡Para la derecha! ¡En la derecha! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Alerte, se está caliente! Le están atacando a mi colega, ¿no? Le están atacando a mi colega. Le estoy preso. un poquito si lo puedo fijar claro me metió el medio Hemos venido a la potencia de fuego. A ver si este cero está afuera. ¡Suscríbete! En un homeboy. 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 ¡Esmeralda! En un homeboy. A ver si este cero está afuera. ¡Los deleted enemigo Si te hagas el objetivo! ¡Los enemigos están fluidos! ¡Los enemigos están fluidos! ¡Los enemigos están pujados. ¡Los enemigos estánулos! ¡A nuestra derecha! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡A la frente! ¡Ese enemigo está bajo a parte! ¡Liar, bajame el cañón! ¡Liar, bajame el cañón! ¡Jesús, bajame nuestro ataque! ¡El frente! ¡Ese enemigo está bajo! ¡Liar, bajame el cañón! ¡El rey se la cañó! ¿Me queda algo? No me queda nada, ¿no? El bueno. Ah, desconocido. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¿1.100? ¿1.200 kilómetros? ¿1.200 kilómetros? ¿1.200 kilómetros? ¿2.200 kilómetros? ¡Sí! ¡2.200 kilómetros! ¿Qué hay que hacer? No tengo ni la más mínima idea. Bueno, era la refinería, ponía a destruir la refinería. ¿Pero ahora mismo? No, yo creo que algo nos ha pasado aquí. No puede ser. Voy a regresar, pero... Voy a regresar a la refinería, pero no las tuberías. Voy a regresar a la refinería. Cuidado. No hay altitud. Voy a regresar a la refinería. No sé, estoy un poco confundido. Voy a regresar a la refinería. 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 Viperlo, empeón. Es muy alto. Seguro, empeón. Libertadlo, empeón. Todo esto haciendo, bueno! Lo que no es lo que es lo que no es lo que 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 es. puede ser el error que hemos cometido enemigo en defensa enemigo en defensa enemigo en defensa enemigo en el target ¡seguen! y ahí está el otro no estamos vale ha sido eso el error hemos perdido tiempo vale ¡A nuestra derecha! ¡Rough hispies! ¡Ey! ¡A nuestra derecha! ¡Nada del cole! ¡Bough hispies! ¡Rough hispies! ¡Rough hispies! ¡Rough hispies! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que me suda las manos! Se supone que por aquí ya no tenemos ningún objetivo más entonces tenemos que ir siguiendo la 1 junto soy dios ya teníamos hecha me he hecho caso lo dios he visto claramente el la distancia del suelo tíos por los planos no he visto ahí que estaban los dibujitos ah que mal claro no merece la pena continuar es mejor cargar la partida era este el que claro tener un compañero hace que los enemigos no se centren solo en ti no que se centren en el compañero también te dejar un poco de de vía libre bueno ya ya hemos descubierto cómo cómo se queda esto bueno ha sido un poco fail porque no me esperaba fallar ahí pues yo casi la cago otra vez casi la cago que ¡Gracias! Esta es la que pasa. ¡Mira! ¡Mira! ¡Joder! ¡Habuelas en sus pies! ¡Aquí va, llamo! ¡A ver! ¡Para ir! ¡A la izquierda! ¡Habuelas en sus pies! ¡Habuelas en sus pies! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Habuelas en sus pies! El enemigo en frente. ¡Fuerza! ¡Suscríbete! El enemigo en frente. ¡A la cabeza! El enemigo en frente. El enemigo en frente. ¡Fuerza! ¡Suscríbete! ¡Lo voy a mover! El enemigo en frente. El enemigo en frente. ¡Suscríbete! 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 El enemigo en frente. El enemigo en frente. En evitación de ataque. El enemigo en frente. Enemios en la guerra Enemios en el objetivo ¡Los disparos! Enemios en el objetivo Está ubicado ¡Vamos los attachmentos a abajo! ¡No hay altitud! ¡Enterra a la derecha! ¡Enterra a la derecha! ¡Enterra a la derecha! ¡Los enemigos para salvación, me города donado! ¡F eliminating target Arabös, poruck, por5! Tengo riegas, por discrimination. ¡Eso es el habían arrepentido! ¡Encerra a sus enemigos! En la derecha. En la izquierda. En el caer. El fuego, descuento. ¡Jesús! No me importa. No me importa. ¿No te he de encercado como soy? En el frente. ¡Puedo acercar a tu cabeza. En la derecha. ¡Hazle! El fuego, descuento. Te tengo, te tengo, te tengo, vale, repasamos si veo la planta, está aquí, correcto, no hay, no parece que haya más objetivos, no, vale, nos falta algunos más, buscando objetivos, vale, hay que ir por la parte recta, siguiendo la lógica, Lamborghini, por mi casa, porto, bottomless, pues para otro costo MiChimpia no le extendía aахanador actualmente junto a la botella de tontería, no queda baja baja porque está incluido un mar con dos amado, es decir, solo está influido con cualquier tipo de gira, en esto iス Guillermo, yo no le voy a llegar a caerbil a Si Reyes наноал, bueno no le voy a volver a cerrar el lantero, vamos a tener ello yo observemGoL-G3Ge mai, no es ciudadano, pero son los grandes Bostoners que 귀iam todos los niños es zaten,�ando que llegan a tu hogar closes, sin otros ojos ! No basta de hacer que academy 아이� idiotas, me parece que yo no sé entrar en ellas apar stack deela, t gira para todo eso, lo único que me sigue frei aquí porque es el que haya vuestro control Vale, aquí lo tenemos, la planta, esta es lo que tenemos que seguir, este llega hasta el final de aquí, pero no me marca ningún objetivo, esta es la planta principal, vamos a seguir el... vale, está reventado ahí, por abajo no creo que sea, vamos a ir por este lado, es el sitio que nos ha faltado, seguramente, hay una planta, estaba cerca este, ahí sí, tenemos la planta es una planta de ventaja, mae, cibilidad de seguirme como su 40KH yetania de vivantes, podría neighbor a ser una planta de ventaja, Estás ubicado. ¡Eso es! Enemio está en el target. ¡Lián, salve! ¡Aquí está! ¡Eso es! Enemio está en el target. Enemio está en el target. ¡Pingos! ¡Yahoo! ¡Pingos! ¡Aaahoo! ¡Nada más! ¿Te falta uno? ¿Qué? 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 Ahora mismo no lo sé. ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la derecha? ¿Qué? este es por donde hemos venido, en la derecha era ese, entonces me falta hacia abajo la tubería esa tenemos cuatro direcciones, una de ellas no ha sido, dos la hemos hecho y esta tiene que ser, ahí está cuidado eh, cuidado con ese, no la vayamos a cagar, debería de hacer un quick save digo yo eh no jugarme, no jugarme la tanto suave adelante el enemigo escogeo против dea adelante adelante en el el enemigo escogeo el enemigo es costado el enemigo es costado el enemigo es costado el enemigo es costado ¡Aquí se me va a retirar! ¡Vamos a retirar el objetivo! ¡Aquí se me va a retirar! ¡No me va a retirar! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está chulo! ¡Me ha gustado! ¡Está divertido! No... No es complejo ¡Está guay! No tienes que reabastecer, tiene nada Tenga siempre una acción de automático Para que no queremos callarnos ¿Qué? ¡Hostia! Espera un momento… Siete. Ah, vale. Podemos ir a las seis y después podemos ir a las siete. Vale, vale. Perfecto. Pues vamos a guardarlo y lo dejamos por aquí en este capítulo y luego ya pues ya. La aventura. Vamos a seguir. O sea, de momento no hay motivos para no. Y poco más. Hasta que nada. Lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que todo se haya grabado bien. Quizás correcta. Hasta luego. Chau.